primero para cruzar yo no intentaría nada lo hago lo haría a los focos identificó al sujeto que mandaron a darle la galleta al sujeto que falló en la vuelta que supuestamente te casi pagó para hacerle una maldad a santiago matías escuchen su declaración pero van a empezar conmigo me un par de verdad ni puedo dormir despierten aquí con cosas que me hace pensar como mi ex novia mi ex esposa la policía los juicios puros acusaciones acusaciones sin evidencia oye no te hagan los investigadores de casos cerrados como si saben algo porque en el dm de danny mi instagram salió porque alguien le mandó un mensaje y él hizo una historia yo no sé qué hablan ustedes no saben nada ahí metiéndome en un estación que no tiene nada que hacer conmigo primero para cruzar yo no intentaría nada lo hago lo haría yo no sé qué hablan pero no me meten en lo que yo no me meto o méteme ya está acostumbrado oh my god según a los focos que él identificó a este tipo como el que fue a darle las galletas papá patas de tranquilo permítese con tecachi lo identificó como el intelectual que supuestamente este caché le pagó para hacerle pasar esa tremenda vergüenza y grabarlo y hacerlo pasar como el ridículo ante todo el mundo porque lo subió a su historia y colgó esta imagen que tú estás viendo me parece que este tipo también es no parece que fue en la vega a la vez que tecachi fue al estudio y armó el rebote él andaba con esta seguridad entonces el tipo tiene un perfil muy pero muy cercano a tecachi cisnay como dije el perfil de él cuando tú ve los vídeos tu vídeo que tú estás viendo él parece seguridad de tecachi porque el tipo tiene el perfil de seguridad tiene el porte y aparte de eso el boxeador es decir que el tipo se sabe defender entonces a los focos que lo acusó y dijo en su último contenido de que todo lo investigaron uno a uno y todo tiene una relación cercana con tecachi cisnay esas personas que fueron al hotel a darle su guajimazo que fueron a barrer el piso con él todo tienen una relación cercana a tecachi miren los vídeos yo no estoy hablando mentira los vídeos se está viendo como que el pana es seguridad de tecachi mírenlo miren los vídeos no estoy hablando mentira inventando cosas pero si supuestamente a los focos que lo acusa a él a los focos lo acusa a él de lo sucedido de que él fue el componente que mandaron a darle la galleta y hacerle la vuelta fallida en miami deje su comentario que ustedes piensan de todo esto nos vemos en el próximo vídeo lo hago lo había sólo no sé qué hablan pero no me meten lo que yo me meto o méteme ya está acostumbrado